hola mis reinas por aquí con otro vídeo y este va a ser en unas pequeñas compras diría yo un poquito más grande que las usuales pero no fue nada o m g este nada voy a empezar con cosas que está más cerca y yo fui a walmart y me compré esta cuica nosotros le hicimos cuica pero ubica cuica jump ropes y es bueno brincar wicca para perder el peso eso me compré eso también me compré está en cost weight este de 10 libras cada una y si me compré ya las utilicé y son bastante espesas se nota que pues hace mucho tiempo que no no hago absolutamente nada de ejercicio este el color que me ve en el pelo que es un color violeta que es el que siempre 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 me doy es de esta marca de este soto dos profesional h beautiful los tintes son de esta misma marca son el color 4p de vaca que es que si 4 violet tiene su tono violeta y el color es dark brown o dark plant brown algo así me lo compré y cuestan seis y pico cada uno y si uso pero si yo 30 eso es otra cosa este siempre la pregunta que con con que me hago mis cejas y utilizo una este esto es una navaja de barbería y las navajas que utilizo son las doble edge doble filo y son de esta marca este eso está para no sé si creo que no pasaba no pasaba de 8 dólares las navajas y en sal y también me compré el argon oil que se me acabó y esto está a 8.99 qué más me compré en sal y ah el acondicionador de la misma marca este one and only de argon oil ya lo utilicé voy a pintar el pelo hoy este y como pueden ver utilicé es pero si de 30 y no me daña el pelo porque cada vez que yo me voy a pintar el pelo me doy tratamiento de aceite de coco y speaking of lo compré y definitivamente este lo voy a seguir comprando siempre lo compro en el supermercado y el que compro en el supermercado siempre lo consigo en las áreas orgánicas donde están los aceites de fray y eso pero yo compro es el organic extra virgin coconut oil y este huele a coco el otro no el otro huele a como que aceite este huele a coco me encanta me encanta me encanta cuando me estaba pintando el pelo como que sentía este el olor a coco me encanta no sé porque cada vez que estoy grabando la nena llora antes de que me hubiese puesto a grabar no estaba llorando estaba riéndose y todo este eso eso fue todo otra de las cosas que utilicé, que compré donde está, donde está, donde está, donde está fue este producto tengo que meterme aquí a la bolsa y buscarlo porque este video lo grabé anteriormente y lo tengo que volver a grabar porque se me acabó la batería la memoria es este este producto que se llama, que es de water and wild y se llama y se llama just browsing y vino con tres cositos de esto a ver si puedo conseguir algo que sea blanco así que tiene diferentes arcos de la ceja ya yo utilicé uno yo utilicé el high arch y fue con el que me hice mi ceja y me quedaron perfectas y vino con este lapicito que no lo he utilizado no lo utilicé pero viene con su brochita, con su spoolie y su producto acá y su producto acá no les puedo decir como es el producto porque no lo he utilizado eh otra cosa que compré en eso fue en queima este fue esto que solo he visto a a como se llama ella a Cassandra del canal DIY Beauty Tips 88 he compré este y me compré ¿dónde está? venga hablando de yo un martes me compré este es el Base Coat y este es el Top Coat y esos estaban a 2.99 si 2.99 entonces estaban tenían un clearance y tenían los los Chunkies de Alley Color que vienen en un paquetito de de 6 y son estas tonalidades a ver si le hago un swatch super rápido aquí que que clase volquería uno de ellos ya se rompió pero anyway estos son estos son los 6 tonos déjame avanzar en en Target conseguí la paleta de Brights por fin de Maybelline y la compré y la compré por los tonos ya que ya mismo vamos a estar en la primavera la compré no le he hecho swatches todavía pero estaba a 10 dólares como toda y me compré esto para tenerlo en la cartera estaba en clearance por 2.38 solo modifying bloated papers y eso se cayó este que más que más creo que se me está viendo en Target compré el remoto para mis luces este las que me siguen en Instagram y en mi Facebook personal vieron la foto que puse de mi mira se apagó jajaja ay que blooper ay cristo pero si esto apaga las luces no tengo que estar enchuflando y apagando costó 15 dólares de verdad que no puedo creer que acabo de pasar eso pero es super cool yo lo que hago es que lo pongo acá y ya como tengo que apagarla las pago jajaja que más de Target que queimar y Ulta eso fue absolutamente todo en Walmart si vieron mis mis este mis favoritos de enero que puse puse el video super tarde lo iba a borrar pero en realidad este me tomó bastante tiempo hacerlo y hacer mona jajaja jajaja y yo había mencionado que que no recomendaba los champuses de Garnier ahm los de los de los que dan supuestamente volumen de el fresco color fucha estos productos que compré esta vez los he utilizado anteriormente como dije yo siempre tiendo a comprarme champuses que que aleguen que arreglan el pelo etc. etc. so volví y compré los Damage Eraser no sé por qué había comprado aquello pero compré estos otra vez me compré el butter y esto que nunca lo había visto creo que es nuevo no estoy segura pero es un healed and seal treatment es como un acondicionador que te lo te lo das por 30 segundos y es esto esto cuesta 5 dólares y no sé si igual 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 que los champuses y yo siempre trato este mantenerme con con este productos que que arreglen el pelo y eso porque pues yo me tiño el pelo una vez a una vez cada mes y medio o dos meses so sí no sé por qué me lo tiño porque se quedó oscuro pero de verdad que en el sol se ve un color precioso no sé si se puede llegar a ver es que la baja ves que tiene como una baja tonalidad violeta estoy enamorada obsesiona con el color uff que venga ya el verano este en Ulta este estaba de que si gastas 19.50 te daban un bolsito que tenía un valor de 88 dólares que siempre caigo como una sucker y esta vez no quería no quería no quería no quería pero mi esposo me dijo cómpratelo cómpratelo que el bolsito está bello para que lo pongas adentro de tu cartera entonces yo no sé yo no necesitaba pero quería como que un iluminador y estaba por comprar el de The Balm pero después vi el de P.E.K.A. y lo quería comprar y estaba en Sephora y estuve a punto de comprarlo y me salí de Sephora y fui otra vez a otra y vi esto a ver si se puede llegar a ver el nombre es un Illuminator Illuminating Powder y este es en el color Yellow Diamond y en Seed lo llegué a ver porque ustedes saben que Ulta sacó una paleta de Highlighting and Contouring Palette pero no la tenía estaba en Sold Down y lo vi y me encantó así y ahí está es hermoso me enamoré entonces yo de contorno y bronzing no tengo mucho solo tengo dos productos y quería otro pero los que habían eran como que con tonalidades color anaranjada y pues no y vi que tenían esta base Double Duty este Foundations y yo la compré en el color Dark y es esta se parece mucho al de Sunny pero el de Sunny es un poco más claro ay esto es bien suavecito y ese es el la foundation que voy a utilizar como contorno ese yo soy bastante blanca me va bien y el bolsito es este y es es hermoso me encantó es ese y pues trae todas esas cositas adentro se las voy a mostrar súper rápido y así es el bolsito por dentro rosito también pues trae esas dichosas brochitas que yo siempre se las doy a mi hija trajo un un nail color un nail polish un pinta uña perfecto para la primavera es en el color peach perfect es así un color peach trajo un water balm a ver si le puedo hacer swatches súper rápido este está precioso y es ese que está ahí ese eh trajo este crayón que se ya es en el color O y está lindo también míralo ahí eh trajo este rubol y bronceador este es el rubol en la tonalidad Splendor y este es el rubol que es bronceador que se llama bronzer trajo esta mascara que esta va a ser mi segunda mascara que trato de de esta el de la misma tengo actually unas cerras esta va a ser mi segunda cerra de pack up delineador negro y brown trajo tres cuartetos tres cuartetos no sé si por la luz se vaya a poder lograr ver los colores pero este es otro otro y este es el otro después trajo este kit de para las cejas esto es la primera vez que ellos los incluyan pero no creo que me vaya a servir a mí pero porque este es el color medium y trajo este pigmentito en el color yolo que es un color color piel pero con tonalidad de oro está bonito eso fue lo que trajo dentro de la bolsita bien chulis naki lo otro son estas pulseras son unos vengos de son de la misma vamos a decir que son de la de alex and annie son la misma manufacturer este lo hacen en la misma fábrica lo único que esto es de un material recicla recicla viceversa a los otros que no lo son valen el mismo precio so me gustó este este dice wife y dice que wife la marca es esta wife es love trust and eternity dice que es hecho con este material reciclable dice que el porción de lo que tu pagas por cada abrazo es donado a children and disability including the a a a esta a esta donation um jury donation a ese lugar parte de lo que no paga por este brazalete se lo donan a ellos um es hecho en los estados unidos y a mi me gustaron un montón un montón un montón un montón y me gustó más que ellos donan parte del dinero a a a asociaciones que necesitan como para niños y para gente deshabilitada y entonces este otro me compro dos um es el de mom y el de mom significa familia amor e inspiración es por si acaso las que no entienden inglés el de el de esposa significa amor confianza y eternidad so vino en su cajita y todo so me like vino en su cajita lo pones ahí son igualitos que los de Alex & Annie el mismo precio exactamente el mismo precio um so me love it em fui fui a sefora y me decidí me decidí comprarme el deep brown deep pomade de Anastasia en el color dark brown y me compre la brocha número 12 de ello estoy loca por usarla no la he utilizado todavía pero esta vale 18 y esta vale 18 so en sefora em yo tengo me compre la dichosa waist train y yo he querido hacer esto por años antes de que me quedara embarazada la nena pero como que no tenía trust pues yo siempre digo que de la única manera que tu puedes tener un flat stomach y estomago perfecto es haciendo dieta y haciendo ejercicio y en el gimnasio etc pero yo tengo un problema ustedes saben que yo padecí de cáncer y creemos que volvió otra vez y ah ya me hicieron estudios y todo eso y mi barriga no esta getting flatter no esta aplanandose en lo absoluto y al contrario esta como que siempre estoy hincha y una de las cosas que la docera me sucedió pues que me fajara pues para que el estomago no se impusiera hasta el plure todo el tiempo y me la compre yo peso ciento 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 treinta y es vamos a ponerlo ciento cuarenta por ahí so esto es basado con el peso de uno so si ven por aquí yo no peso más de ciento cincuenta dice ciento treinta a ciento cincuenta es tamaño m número treinta y cuatro mi talla es treinta y cuatro no me sirvió y para el colmo no la puedo devolver y no me la pueden cambiar so and so este si ahí la tengo a ver si echa lengua y me y me habla pero es completamente una faja colombiana es súper de buena calidad es así tiene un olor ustedes han huele a gasolina verdad que sí pero huele a gasolina pero es esto es miniatura yo no sé ni cómo alguien puede entrar en esto miren qué chiquita es esto miren miren yo no tengo tanta barriga estoy en pijama así yo no tengo tanta barriga y esto no estoy chupando aquí estoy chupando pero esta es mi barriga normal que no estoy like oh my god you're fucking fat pero vamos a esperar yo ordené una de sport porque ya que estoy haciendo ejercicio pues cuando estoy haciendo ejercicio los sit ups y todo eso pues tengo algo que me compresione y pues espero que me sirva me costó 50 dólares tengo que usarla y no la puedo devolver y nadie me la va a comprar por el mismo precio so aquí tengo el tiquecito y todo so no sé no sé estoy estresada ay la última cosa no la última cosa no me compré este primer de e.l.f. en estos colores piel y dice que llena las líneas finas y y te hace ver un flawless finish vamos a ver qué tal qué tal esto y lo último este fue voy a probar el 21 y me compré dos camisas básicas de estas de cuello B si v-neck son v-neck si v-neck esto está a 3.90 y me compré una una camis normal de estas así y yo uso mucho de estos y camisas básicas y ah lo último pues fue la cartera pero esto fue un cagado de mi esposo y esta es la microcores signature totes y es super super espaciosa como pueden ver tengo un trozo de bolquería ahí adentro vuestros ¿y qué fue aquí? jiji, 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 jiji y el papá es muy caliente ¿y el papá es muy caliente? sí, creo que el duro Y pues la wallet Que por eso él dice que iba perfecto Pues la carterita es rosada Y con mi wallet es media rosada Nada, tengo a los bebés Enfermos, a mi esposo A esta y la bebé también Falto yo, para colmarlo Pero nada, este, ya me voy Este es el final del video Este, saben que si tienen Alguna petición, pregunta O lo que sea, no duden en dejármela saber Y siento que me estoy Enfermando, no me siento como yo Y está nevando Afuera, otra vez, para colmarlo Y... Cuidado, mami ¿Qué dice ahí? Officer No, es support Support Pelúa ¿Qué tú estabas comiendo? Que tienes la cabeza llena de crumbs Oh, Cheetos El pelo de ella come Cheetos Mejor que ella No, les dejo Este, saben que Me puede seguir En mi blockchain Mira, este ¿Qué dice ese? Se dice Assault Assault Es que mi esposo Este, está jugando Este, está jugando ¿Cuál es el juego que papá está jugando? Uh... The hand one No, este... ¡Pa! ¿Cuál es el juego que tú estás jugando? No, de nada No, lo de los bracelets Oh, do you want to come out of the video? Hola ¿Huh? ¿Cómo tú te llamas? Mira ahí Querían verla en el video Pues ahí la vienen Dile, hola Hola Yo me llamo gente Yo me conocí They do They recognize me And I'll see a mummy's video every day And I will do her makeup Every single day Cuando ella reclama Yo estaré en el video Cada día Y yo haré su make up ¿Cierto mamá? Mamá, ¿can I tell them something? This is a heart for Valentine's Day You're sick, boo-boo Then I can't go to school or mom Ella sabe what she's going to go to school And this one is for C's This is a golden What's this called? I don't know A golden diamond This is a starfish This is a pink star Ok, vamos a terminar el video Porque se va a ser grande Dile bye Bye Te veo en el segundo día Bye Te veo Dile bye 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 Te veo en el segundo día El segundo día Bye 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 bye